Con un problema de audio comenzó el 89 aniversario del Partido Revolucionario Institucional. A los responsables del audio y video. No es tarea sencilla. Y ustedes pensaban que la parte difícil era hacer el discurso. ¡Pepe, presidente! ¡Pepe, presidente! ¡Pepe, presidente! La cúpula priista se volcó con su candidato ciudadano, quien no porta los colores del partido, pero quien fue contundente. En el juicio histórico del PRI se aprecian grandes aciertos y también errores. Hoy sabemos cuándo nos equivocamos, dónde perdimos rumbo, qué decisiones implicaron costos para el país y para el partido y cuáles, al dejarlas de tomar, pusieron en riesgo la estabilidad y el crecimiento. Porque conocemos y reconocemos políticas equivocadas. Estamos decididos a impedir que el país vuelva a tropezar. En una explanada repleta de militantes, vestidos de rojo, con gorras y pancartas apoyando a su candidato a la presidencia, Mid Curibreña lanzó una advertencia a sus contrincantes. No vamos a permitir que regrese un México de caudillos ni de mesías. También celebró a Miquel Arriola, candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, quien se placeó tomándose retratos. Y el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme. El gran ausente fue el presidente Enrique Peña Nieto. Como marca la costumbre priista, el Ejecutivo Federal nunca acude en el último año de su gobierno, pues se le deja todo el reflector al candidato a ocupar su puesto. Candidato que aseguró que esta elección será una elección fundacional. Hoy es uno de esos momentos en la historia donde los pueblos se juegan su destino. Competimos para obtener el triunfo. Hoy les hago un llamado. Salgamos a dar la batalla de nuestras vidas. Esta será una elección fundacional. Nunca habían estado en juego tantos cargos de elección popular. Y vamos a salir a pelear y a ganar cada uno de ellos. Al finalizar el acto, Nieto refrendó su posición como candidato ciudadano. Soy un ciudadano. Así me concibo. Así me asumo. Ofrezco lo que soy. Un ciudadano con una trayectoria limpia. Una vocación de servicio. Con claridad de visión cultural, económica y social. Con un profundo amor a México. No promuevo odio, sino respeto. No aliento división, sino unidad. No creo en los extremos que polarizan. Soy un hombre con experiencia. Soy un hombre con ideas. Por cierto, con ideas propias. ¡Duro! 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 Con imágenes de Anuar Najera para el financiero Bloomberg, Blanca Becerril. Este México chingón lo vamos a construir juntos. Y juntos vamos a ganar. ¡Duro! ¡Duro! Gracias por ver el video